¡Hola, caboliers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Alguna vez habéis comprado algún juego en Early Access? Vía Steam, vía muchas cosas, vale. Pues hace tiempo, algunos juegos way to play, y ya lo vimos en Diablo, pero bueno, este al no ser un MMORPG, bueno, pues hacemos un poco la vista gorda, pero Diablo ya tuvo esos tres días de acceso anticipado. Como era un juego de temporadas y todo el rollo, parecía menos importante. Hoy hemos estado hablando de World of Warcraft. Que World of Warcraft incorpora tres días de acceso anticipado por un valor de 90 euros. Y la verdad es que están monetizando esos tres días. Cosa que, por ejemplo, no pasa en Final Fantasy, donde vale la mitad la expansión, vale menos la sub, y encima solo por reservarlo te dan los tres días de acceso anticipado, sea cual sea la versión que compres. Es decir, que es un regalo que te dan por reservar y no por comprarlo el día del lanzamiento, que ya no te servirían tampoco esos tres días de acceso anticipado. Cosa que veo normal porque no estás monetizando los tres días de acceso anticipado, lo estás dando como premio. Sin embargo, en WoW, eso no es así. Sí estás monetizándolo y sí estás pagándolo. Algo que, para mí, en un MMORPG debería desaparecer. Porque lo ideal de todo esto es no ponerle a la gente trabas o tesituras a la hora de decidir quién compra y quién no compra o quién se gasta 40 euros más en una versión por entrar tres días antes. Aunque ésta incorpore algunas cosas como el mes. Otra cosa que podríamos hablar sobre World of Warcraft en su versión más barata. Pagar 50 euros y que ni siquiera tengas el mes, pues para la gente nueva igual le genera un poco de choque. Casi vale la pena ponerlo a 60 y regalar 30 días. Y esto también lleva haciéndose algún tiempo en Albion Online, en juegos free to play como Lost Ark. Seguramente llegue un plan de lanzamiento muy parecido en Throne and Liberty. Y todo este cómputo de cositas, juntarlas para diferenciar lo que es un juego free to play con accesos anticipados, que más o menos es entendible, o un juego free to play con mensualidades que encima te ponen trabas de acceso anticipado. Yo creo que esto no nos gusta y si no ponemos nuestro granito de arena para quejarnos, seguramente esto vaya mucho más allá. Así que os dejo el vídeo, hemos estado hablando esto, a ver si os gusta, darle un like. Y antes de nada, os dejo con un corto de Neva. Nos vemos en el vídeo. Chao, gente. En Neva tendréis mogollón de juegos, podréis disfrutar de lo que vosotros queráis y encima lo haréis de una forma más barata y obviamente apoyando a tu creador de contenido favorito. Así que si te gustan los juegos, que sepáis que aquí tenéis todo tipo de cosas, desde recargas de móvil, juegos, tarjeta regalo, Xbox para Playstation Network, para Nintendo y también cositas de software. Recordad que si queréis estar a la vanguardia de juegos baratos e incluso enteraros de cuáles van a ser los nuevos lanzamientos, porque aquí aparecen también, podéis hacer uso de mi enlace de Neva. Seguramente ya lo hayas probado, pero si no lo has probado, aún estás a tiempo de no quedarte atrás. Se ha puesto de moda ahora y lo ha metido ahora. Y parece que a la gente de WoW le gusta, le da igual, tío. Es como, me la suda. Tío, no mola esto. O sea, la de gente que no va a comprar el juego solo por esto. O la de gente que va a jugar... Es que no, tío, no tiene ningún sentido que ponga los putos early access, tío, de tres días. Si el juego es free to play, te lo puedo comprar. Un tipo Lost Ark, ¿vale? Sale, el juego es free to play, si apoyas con un pack que yo te vendo, entras tres días antes porque es la forma de agradecerte que tú pagues directamente antes. En un juego que es free to play, te lo tomes como un buy to play, por ejemplo, para entrar. Bueno, te lo compro. Dentro de lo que cabe, te lo compro. ¿Vale? Porque al final, la gente que va a jugar, que se espera, es porque quiere jugarlo gratis y no quiere gastarse dinero. ¿Sabes? Pero en un juego que, aunque entres tres días después, te toca chafar 50 euros más 14 o 13 de la mensualidad. Es decir, 63 euros como mínimo. ¿Sabes? Me parece una puta faltada de respeto. Te lo digo en serio. Bajo mi punto de vista, ¿eh? A mí el precio no me parece mal. Es decir, WoW es WoW. Es como una marca gigante. ¿Vale? Que valga 50 euros el juego. Me da igual. También es verdad que WoW te mete dos, tres raids de camino. Te mete contenido. Te mete tal. No veo tampoco que 50 euros sea una locura. Si juegas al WoW así, duame. O sea, normalmente. ¿Ok? Yo sí veo una locura. 90 euros, tío. Por jugar al WoW. Y que dentro de esos 90 euros te den esto. Esto sí que lo veo una locura. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque literalmente al que está pagando 50 euros le estás diciendo. Tú, pobre. Empiezas tres días después. Pues, cabrón. Es que te estoy pagando 50. Ya, perdón. Me da igual. No has pagado 90. Has pagado 50. Pobre. Empiezas tres días después. ¿Sabes? Si quieres entrar tres días antes, pues, embolsa casi el doble del dinero. Y entonces podrás entrar tres días antes. Es que yo me lo tomo de esa manera, tío. Te lo juro, ¿eh? Me lo tomo así. Porque esto es la típica pulserita del por aventura. O sea, tú pagas la entrada por tu aventura. No, pero es que yo quiero ir más rápido que la gente. No quiero hacer cola. Vale, pues, tú vas a pagar eso y la pulserita. Y luego han puesto pulserita con grados, ¿vale? Para que encima te gastes más dinero. No, no. Yo soy pulserita. Pues, soy grado 3. Yo grado 4. Yo grado... Qué forma de sacar dinero a la gente permanentemente, tío. Bueno, es el rey y esto no lo debería hacer. Porque si lo hace el rey, lo va a hacer todo Dios. Y a la vista está, ¿eh? Lo están haciendo muchos juegos MMOs. ¿Por qué? Porque estas cosas, tío, si llegan de la mano de un free-to-play, se puede entender. Pero pasarlo a un free-to-play no me gusta nada. ¿Sabes? No me gusta nada. La verdad. No porque a estas dos personas que están gastando 70 y 50 euros respectivamente, les estás diciendo y tú callado. Y no te gastas esto. Cállate y empiezas tres días después. ¿Vale? E intenta no ver YouTube. Anula todas tus cookies. Anúlalo todo para que no te salten vídeos. Porque juegan con eso. Parece lamentable, tío. La verdad, sinceramente. Totalmente en contra de esto, ¿eh? Totalmente. Y esa es mi opinión. De esto. Totalmente en contra. Si es gratis, lo puedo entender. Si no es gratis, olvídate. No se entiende. De ninguna de las maneras. En D4, por lo menos, no era un juego online. ¿Sabes? Por lo menos en D4 podías jugar tú a tu juego, ir tú tranquilo y la gente... Lo único que tenía que hacer en esos tres días era no comerse ningún spoiler de la historia. Era lo único que tenía que hacer. Luego ya el juego, pues es lo mismo. ¿Vale? Porque al final son temporadas, se reinicia todo, etcétera, etcétera. Pero esto no tiene ningún wipe. Esto no tiene ninguna temporada y esto no se reinicia, loco. ¿Sabes? Es decir, aquí se nota mucho. Os voy a dar el ejemplo. Albion Online, ¿vale? Yo estoy haciendo ADS para ellos, pero a mí también me parece feo el hecho de cinco días de acceso anticipado. ¿Por qué? Pues porque esos cinco días, tío, hay gente que se ha sacado siete años de premium. Y la gente que entre free to play y que quiera jugar sin el pack, ¿vale? No va a sacarse eso porque el mercado de silver oro ya no está igual. ¿Sabes? Escúchame, mira, por ejemplo. Vamos a poner el caso Lost Ark, el caso Throne of Liberty, el caso me da igual, cualquier juego free to play. ¿Vale? Tú un juego free to play, tú le metes esto, ¿vale? Y bueno, tiene un sentido. Yo creo que esto tiene un sentido. Y es una realidad, ¿vale? Y el sentido que tiene, pues cobra forma. ¿Qué forma cobra esto? Pues, coño, si quiero apoyar al juego, me compro eso y me dan tres días de acceso anticipado porque he pagado. El problema es que si no pago, me lo dan gratis pero entro tres días después. Que es lo que ha hecho Albion. Que Albion en ese aspecto, bueno, tira que te va, ¿vale? Pero es que también generas mucha brecha, tío. Porque tres días hoy en día en un MMO son mucho tiempo. Aunque creáis que no, es mucho tiempo. O sea, son 72 horas viables de las cuales los enfermos que destrozan mercados, economía, etcétera, etcétera, invierten. De ahí invierten literalmente 16 horas diarias o más, ¿vale? Hay gente que ni duerme los dos primeros días, para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces, no mola hacer eso, tío. Porque aparte hay tanta creación de contenido en todas las redes que te vas a comer spoilers de muchas cosas. Y tú dirás, no cabolo, no te los comes. Si os lo coméis. Si vosotros habéis visto, por ejemplo, mucho WoW porque os jugáis al WoW. Habéis visto canales de WoW. Habéis buscado en Google WoW. Y habéis buscado en YouTube WoW. Vuestras cookies van a decir, todo lo que sea WoW, te lo saco en pantalla. Y cuando entres a YouTube, ¿vale? Y no te hayas comprado esto por no querer gastarte tanto dinero. Automáticamente verás cuatro pop-ups en miniatura de la gente ya metiéndote spoiler porque es lo que vende. Y tú te las vas a ver, te las vas a comer con patatas y vas a decir, mierda. Igual me tenía que haber pagado los tres días de acceso anticipado. Y esta gente juega con eso. ¿Se nota mucho entrar tres días al WoW? A ver, no es que se note mucho. Es la obligación que le generas a la persona que realmente le da igual, ¿vale? Es decir, yo soy una persona, por ejemplo, que quiero jugar al WoW y quiero jugar con mis amigos, ¿vale? Y hay muchos hándicaps de por medio. Si tres amigos míos se lo pillan y tres estamos indecisos, ya es un dilema. Porque ya no sabemos si pillarlos todos para empezar todos juntos y hacerlo todo. O sea, ya estamos en el mierda. Y si esto se lo pillan y yo me quedo fuera, y si me lo pillo un día más tarde pero ellos ya van por delante y ya no puedo hacer cosas con ellos porque todos han ido metiendo, y al final es todo una mierda, ¿vale? Es decir, genera esa ansiedad innecesaria en un juego en vez de generar esa alegría de va a salir un videojuego, vamos a jugar todos juntos, la puta hostia. No, tienes que meter los putos tres días de los cojones, ¿vale? Y luego el segundo problema, ¿vale? De todo esto es los spoilers que te puedes llegar a meter por culpa de esto, ¿vale? Porque te los metes, tío. O sea, alguien que le interesa al WoW y que lleva buscando información de WoW, su cookie register está a full de eso. Cuando entres en YouTube, le meterás click y todo lo que te salga será WoW. Es una porquería y muchas empresas ya lo están usando como moda. Y porque nosotros caemos en la trampa y compramos ese acceso. Ya, pero es la misma de siempre. O sea, quiero decir, no se trata de que vosotros caigáis en la trampa. Yo creo que no van por ahí los tiros. Se trata de poner en tesitura las decisiones de la gente, tío. Porque, mira, Pizoski y yo jugamos a un videojuego. Pizoski quiere jugar los tres días de acceso anticipado y yo no lo quiero. Coño, si siempre estamos jugando juntos, uno de los dos tiene que claudicar. O soy yo el de los tres días o es él. Y es mucho más probable que sea yo el que me pague el extra para jugar esos tres días para empezar con todo el mundo a que sea él el que lo dropee. Porque por eso os digo que juegan mucho con el mental de la gente. Y eso es peligroso, ¿vale? Es una estrategia de marketing y lo sabemos de sobra. El que crea que esto es para otra cosa, que no sea para vender y ganar dinero, está totalmente cuajado, ¿vale? Pero lo hacen, tío, ya sin miedo. Lo hacen ya sin esconderse, ¿sabes? Es en plan de... Porque que te lo haga un juego pequeño, ¿vale? Pues tú dices, bueno, pues se financia, es free to play, cualquier cosa. Vale, pero que te lo haga el rey, tío. O sea, que te lo haga un juego que tiene, según ellos, siete... Bueno, más dos de China ahora. Nueve millones de suscriptores en teorías reales. Nueve millones de suscriptores, colega. Nueve millones de jugadores diarios. Diarios a lo mejor tampoco, pero muchos jugadores que entran a jugar. Es una puta locura que te haga esto. De verdad, ¿eh? Yo no lo entiendo. Y creo que este sistema trae dolores de cabeza y creo que este sistema no es bueno para los juegos online. Creo. Y si no llegan... O sea, es que esto va a ser una bola de nieve. Llegará a un punto en el que ya lo veréis. La gente empezará a quejarse, a quejarse, a quejarse. Estará tan implementado en las empresas que con patatas, ¿vale? Como el pay to win. Tú como empresa, si tú pones eso y la gente no te lo compra, dirás, vale, esto hay que quitarlo. Porque la gente está contestando y nos está diciendo que no hay que hacerlo, ¿vale? Pero si la gente se lo compra, lo que está diciendo la gente es que se quejen todo lo que quiera. Ya hay gente comprándolo. A mí me la suda. Nada, nada. Mira este quejándose. Mira ese quejándose. Mira ese quejándose. Mira cuántas ventas tengo. Pues es lo que hay, tío. ¿Sabes? Y esto es una detrás de otra. Y no para. No para, gente. Es una rueda que no para. Y al final, pues, en vez de tres días serán cinco. En vez de cinco serán quince días. En vez de quince días tendrás acceso a las alfas, a las vetas. En vez de... Apuntaros el día. Mira, hoy, 17 de mayo. Apuntad lo que os acabo de decir. Dentro de diez años hablamos sobre las alfas, sobre las vetas, sobre las vetas cerradas, sobre más días de acceso anticipado y todo eso con un cargo económico. Cuando queráis, donde queráis. Ya, pero lo mismo pasa con los early access en los videojuegos, que por más que tú no lo pagues, hay gente que los paga. Sí, pero los early access en los videojuegos tienen su punto, ¿vale? Porque tú realmente no estás comprando el juego para... O sea, tú no estás comprando un lanzamiento del juego. Estás comprando un juego en desarrollo. Esto no es un juego en desarrollo. Esto es el lanzamiento de un juego. Tú estás pagando tres días antes para tenerlo tres días antes ese lanzamiento. Es decir, tú cuando compras un early access de un videojuego, estás comprando un juego en desarrollo. Eso es muy diferente. ¿Por qué? Porque ese juego también sufrirá un lanzamiento. ¿Sabes? Es decir, no estás comprando ese lanzamiento. Estás comprando un juego que está en desarrollo. Que eso podemos cuestionar si es bueno o es malo. Pero esto no entra en esto. Es muy diferente. Un early access de Steam, ¿vale? En un juego, por ejemplo, en una empresa indie o en tal, que se esté intentando seguir con el desarrollo a medida de las ventas que va sacando, que un juego que está desarrollado por una empresa y que te quiere hacer que si quieres entrar tres días antes, pagues más dinero. Punto. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo porque tú no estás jugando al juego completo con el early access. Has apoyado un desarrollo.